Los dueños de la taquería Cheli, ubicada en costera Miguel Alemán, frente a la playa Tlacopanocha, con lonas afuera de su negocio es como piden ayuda a los tres niveles de gobierno para detener la violencia en contra de este lugar, ya que en las mismas lonas está escrito que la taquería fue obligada a cerrar por temor a que los maten. Este negocio ha sido cerrado porque nos quisieron matar a mí y a mi familia, grupos que operan en esta área, ya que he trabajado durante 20 años honradamente y por culpa de estos delincuentes me veo en la necesidad de cerrar mi negocio por miedo a que vengan y me maten, sin que la autoridad haga algo al respecto, se declara en la lona que pusieron. El día domingo estábamos ahí afuera de mi negocio, todavía no era la hora de abrir, estábamos comiendo en familia, cuando de repente vimos cómo se acercaron hacia un local cerca del mío, llegaron tres hombres armados, sacaron sus armas y dispararon directamente contra nosotros. Gracias a Dios la persona que estaba ahí en el negocio se percató de lo sucedido y de alguna manera pues nos defendió. Desde ese día para nosotros, no nada más para mí, sino que para toda la familia, hemos atravesado, estamos atravesando unos días muy feos que la verdad ahora entiendo muchas situaciones de otras familias que hemos sido testigos también, como muchos acapulqueños, hemos sido testigos de toda la ola de violencia que se vive en estos momentos en Acapulco. Lamentablemente ninguna autoridad, nadie ha puesto los ojos hacia nosotros los comerciantes. Esta taquería ya había recibido un ataque en 2020 con más de 20 balazos por hombres armados y nuevamente el pasado domingo fue atacada por al menos cuatro hombres, los cuales estaban en un vehículo en movimiento. Además, el dueño a través de su mensaje colocado en la taquería dijo que ese negocio es el sustento de varias familias. Quiero asentar y quiero que quede muy en claro que hago responsable a cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia, hago responsable a los tres niveles de gobierno, municipal, federal y estatal. Espero y que se escuche mi petición que hago porque sé que muchas madres de familia están pasando por una situación que nosotros estamos pasando como comerciantes y como acapulqueños que somos. Para N3 Guerrero.